Hola chicas, soy la gallina Cosepaso y hoy os traigo el tutorial de la falsa ventana de la catedral. ¿Por qué se llama falsa? Pues no lo sé la verdad, pero así lo aprendí y así os lo digo. Necesitamos, os he hecho un ejemplo de cuatro, pero podemos hacer las que queramos, porque sirve lo mismo para una manta de bebé, para un bolso, para un cojín, dependiendo del tamaño del círculo que pongamos. Necesitamos dos telas distintas pero que se lleven bien, que una contraste con la otra pero que tenga los diseños bonitos. Eso va a gustos. Necesitamos un círculo del tamaño que queráis y un cuadrado. El cuadrado, pues justo un poquito menos que los vértices del círculo. Bueno, empezamos poniendo las dos telas encaradas del derecho para dibujar por el revés. Entonces yo me he puesto esto que es redondito porque así hago más fuerza. Y con el boli este que ya sabemos que es muy útil para lo nuestro, porque se borra con la plancha, hacemos el círculo. Así si nos equivocamos con la plancha se quita. Y entonces con la máquina de coser, y el que no tenga máquina de coser, pues que lo haga a mano, lo cosemos todo alrededor. Tener cuidado de no saliros del círculo para que la forma del círculo quede bonita. Lo guardad de la vuelta. Ya os he dicho del tamaño que queráis. Yo he hecho este tamaño de 15 por 15, porque me parece que para una manta de bebé es lo ideal. Cuando ya esté cosido, todo alrededor, con la tijera esta de ciztaz, para que la tenga, pues muy cerquita de la orilla, lo vamos cortando. Que no pasa nada si no tenéis tijera de esta. Con la normal también vale. Porque necesitamos que cuando lo pongamos del derecho, mira, os lo hago con la otra también. Cuando lo pongamos del derecho, pues de toda la forma redondita. Quien lo haga con esta tijera, lo que tiene que hacer es luego pegar unos pequeños cortes, así, para que cuando demos la vuelta, sin coger la costura, porque si no, ya la hemos cagado. Bueno, ya tenemos lo que es el círculo, le damos un poquito a la plancha, luego se la daremos también cuando demos la vuelta. y con la tijera le pegamos por la parte que se supone que va a ser el derecho, le pegamos un pequeño corte. Así. Cerca de la orilla, muy cerquita de la orilla. ¿Por qué? Porque luego después, como la vamos a volver, vamos a volverlo del derecho, se nos quede bien. Le damos la vuelta. Hacemos la forma del círculo que tenemos. Hay mucha gente que le pone guata en medio, para que quede más acolchadita. Es que son tantas variantes lo que tiene esta técnica que podéis hacer lo que queráis. Bueno, yo pienso que para empezar sin guata os vendrá muy bien, ¿vale? Ya tenemos el círculo y entonces ahora se da otra pequeña planchadita. Yo tengo aquí preparados unos cuantos. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Con el cuadrado que os he dicho que nos hace falta, siempre el lado este y para arriba, ¿para qué? para que siempre sea el mismo cuadrado. Lo dibujamos con el lápiz este que os digo, ¿eh? Acordaros. No se os ocurra con un boli que no se vaya porque entonces lo tendremos claro. Uno, siempre buscando el agujerito que le hemos hecho, recolocando el cuadrado cuando ya los tengamos ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, lo que es el roto este que hemos hecho con este unirlos. Así. Poner un alfiler y a la máquina coser por donde va la línea del cuadrado. Yo os aconsejo que hagamos todos los círculos juntos y luego este lo mismo este nos faltaba de poner el cuadradito. Cuando tengamos todos los círculos entonces nos pongamos a coser porque así será más fácil. Ahí este que nos sale un poquito mal. Roto con roto que hemos dicho se encaran y otra vez lo volvemos a coser. Cuando ya los tenemos lo que tenemos que hacer es con la plancha ¿lo veis qué bonito queda? Aquí que le hemos puesto un alfiler lo quitamos y este con este lo uniríamos así. Hacemos este con este hacemos lo mismo por donde va la línea del cuadrado yo aquí lo tengo terminado ya lo veis o una de dos o lo cosemos por aquí a máquina todo el filito lo que es el filito o lo cosemos a mano como he hecho yo con punto escondido ponemos así y lo cosemos a mano con punto escondido hay muchas variantes porque mirad tenemos esta que lo hemos hecho con trozos de pantalón vaquero de esos que a los chicos les quedan pequeños ya o que no sabéis qué hacer porque os quedan estrechos en el armario no hacen nada es lo mismo hacéis círculos y cuadrados esta es más fácil porque solamente dependemos solamente del círculo y del cuadrado y esta se cose todo alrededor y mirad lo que podemos hacer bolsos cuando termine lo que es el tutorial os pondré en las fotos del tutorial os pondré ejemplos para que veáis todo lo que se puede hacer con esto bueno pues nada chicas espero que tengáis un fin de semana bueno y que os pongáis manos a la obra hasta luego os quiero mucho para que veáis que veáis un fin de semana